Grandes sábanas y montañas de hielo son esas cosas que pueden ser fascinantes y aterradoras y ese es el caso de la siguiente lista, porque el hielo no solo mantiene congeladas a tus verduras en el congelador, sino que también ayuda a preservar las cosas de la historia. Cuando se descubren a menudo están casi intactos, lo que crea un retrato de cómo era el mundo hace mucho tiempo. Tan maravillosas como pueden ser estas cosas, también pueden ser bastante aterradoras de ver. Por lo que vamos a ver de todos modos, porque hoy les traemos las 15 cosas más increíbles encontradas congeladas en el hielo. Número 15 Estatuas de hielo Es una vista como ninguna otra, si te acercas a estas costas de Alaska es posible que te asustes un poco, Desde la distancia aparecería un grupo de personas de pie en la nieve y luego tras una inspección más cercana verías que no tenían rostros y no vestían ropa. Porque en realidad son solo una docena de estatuas, más bien inquitantes estatuas. Pero entonces, ¿de qué se trata todo esto? Hay 5 esculturas en el punto Warrons of Wright, cerca de Anchorage, Alaska. Son parte de una instalación de arte dedicada a quienes padecen enfermedades mentales y traumas. Desafortunadamente, decenas de ellos han resultado dañados debido a las duras condiciones invernales y debido a este daño, dejan las estatuas con un aspecto aún más espeluznante de lo que eran antes. Es un buen sentimiento hacia a qué se dedicaban las estatuas, pero tal vez no pensaron bien en cómo se verían si se las dejara en las duras condiciones climáticas de Alaska. Las esculturas estaban hechas de paja, cemento y yeso y fueron moldeadas alrededor de modelos humanos cubiertos de alpillera. Es por eso que adquieren un aspecto tan realista y también son muy realistas en el sentido de que están modeladas según las personas para las que fueron instalados. Lo que significa que cada estatua se inspiró en alguien con una enfermedad mental. Aquí está la esperanza de que las estatuas sobrevivan un poco más, incluso si son un poco espeluznantes desde lo lejos. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Yuka Mamut A todos les gusta hablar sobre dinosaurios y preguntarse cómo se verían en el pasado. Bueno, los científicos pudieron hacer precisamente eso cuando conocieron a Yuka, el mamut lanudo momificado de 39.000 años de antigüedad. Ese es un mamut bastante viejo y sí es uno de los mamuts mejor conservados de la historia según los paleontólogos de Japón. Finalmente se colocó en exhibición pública por un corto periodo. Esto estaba enmarcado en contraste con el lugar donde se encontró en el permafrost siberiano. A pesar de haber estado congelado en hielo durante 39.000 años, el mamut tenía entre 6 y 11 años cuando murió. En contar su edad no fue lo único que hicieron. También pudieron extraer sangre que fluía de Yuka. Esta fue una de las primeras veces que los científicos pudieron extraer sangre de algo congelado durante tanto tiempo. Y esto se debió a que los científicos creían que la sangre del mamut contenía algún tipo de anticongelante natural, pero ni siquiera se detiene allí la historia. Los científicos de Corea del Sur ahora han firmado un acuerdo que les otorga el derecho de intentar clonar al mamut. Esto se hizo por primera vez con perros, pero existen algunas dudas a la hora de poder clonar algo así. Solo el tiempo dirá si podrían clonar al mamut en la vida real. Hasta entonces nos maravillaremos con Yuka. Número 13 Esquís antiguos ¿Qué edad tienen tus esquís? Todo el mundo tiene un viejo par de esquís en su ático en alguna parte, pero probablemente podemos apostar a que encontraremos un par aún más antiguo que este. Debido a que fue el juego de esquís más antiguo jamás descubierto en Noruega, los arqueólogos se sorprendieron recientemente lo que encontraron exactamente fue un esquí de 1300 años atrapado en el hielo. ¿Quién hubiera sabido que la gente esquiaba hace tanto tiempo? Dio la casualidad de que era el esquí a juego encontrado en 2014 que completa el conjunto conocido más antiguo de nuestra historia. Fue en 2014 cuando los secretos del programa de investigación de hielo se toparon con un esquí muy bien conservado en el hielo derretido de Noruega. Lo que descubrieron al aspecto fue que procedía de Kmart o algo así, sino que la remontaba a la era vikinga, tal vez incluso antes que eso. Sabían que se trataba de un esquí porque también incluía un vendaje para los pies. Era un hallazgo raro, pero en ese entonces cuando encontraron el esquí y el juego estaban eufóricos. Desde 2014 los investigadores del hallazgo habían monitoreado el parche de hielo. Todo lo que querían era encontrar ese segundo esquí y desde que lo descubrieron lo acuñaron como un hallazgo increíble. Pero una pregunta que tenemos es ¿por qué la persona dejó su esquí allí en primer lugar? Número 12 Campo de batalla helado Ha sido algo alarmante para muchas personas cuando se ha estado derritiendo el hielo en todo el mundo. No parece haber muchas dudas de que el clima está cambiando un poco y cuando este hielo se derrite debajo se revelan nuevos hallazgos impresionantes. Por lo general es tierra nueva de la que aprendemos cuando el hielo se derrite, pero a veces cuando el hielo se derrite encontramos cosas que nunca podríamos haber anticipado. En los Alpes italianos un glaciar que se derrite ha revelado algo así. Reliquias del búnker de la primera guerra mundial. Fueron encontrados en el monte Scorluso a más de 3.000 metros de Italia. La enorme montaña se asienta sobre el paso Stelvio en los Alpes italianos. Con los años la nieve se ha reducido en un 40%. Esto es alrededor de 6 metros de espesor por año. Debido a que el hielo se derrite los arqueólogos encontraron un búnker excavado en la montaña. Aprendieron que el búnker fue construido por soldados austrohúngaros en 1915 y debido a que los artefactos que se encontraron en su interior estaban enterrados profundamente, estaban relativamente bien conservados. Ahora eso está bien para mí, de no ser del tamaño de un mamut lanudo, pero todavía son geniales para ver de todos modos. La historia a veces se puede olvidar, pero también se puede recordar. Número 11 Avión de 1950 Cuanto más recorremos esta lista, aprendemos que el hielo actúa como una herramienta de preservación para muchas cosas que suceden a lo largo de la historia. El siguiente proviene de un accidente aéreo en Alaska que ocurrió en 1952. Se hizo un esfuerzo por rastrear el glaciar para encontrar los restos de este accidente aéreo y todo comenzó en 2012. Lo que encontraron fueron restes humanos y una figura de Buda. Más específicamente era una estatuilla de Buda de la suerte. Además de sus hallazgos, encontraron el traje de vuelo, varias estampillas de 3 centavos, un horario de misas arrugado de 1952 para la iglesia de San Patricio en Washington DC y la asombrosa cantidad de 480 bolsas que contenían restos humanos individuales. Como decíamos, el hielo puede conservar cosas. El glaciar del que encontraron todo esto fue el Colony Glacier en Alaska. Esta búsqueda ocurriría anualmente desde aquellos que buscan restos humanos y escombros de un avión militar que se estrelló hace unos 67 años. El objetivo de esta búsqueda anual era identificar y devolver los restos de todo lo que estaban a bordo de ese vuelo. En el registro, mató a 41 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Sin embargo, por lo que parece, la búsqueda ha revelado cosas poco a poco y con suerte algún día encontrarán todo lo que están buscando. Porque no pudieron buscar cuando el avión se había hundido inicialmente porque había caída por la montaña y era el glaciar. Los remanetes permanecieron inactivos durante mucho tiempo hasta que la gente reconoció el aumento en 2012 y solo el tiempo dirá cuándo encontrarán el próximo año. Número 10 Submarino nuclear Es un ejercicio militar como ningún otro. Todos sabíamos que los submarinos eran capaces de cosas asombrosas. Son máquinas que pueden resistir la locura que ocurre debajo de la superficie del océano. Y esa no es una tarea fácil. Lo que tampoco es una tarea fácil es romper el hielo del Ártico. En este video puedes ver un submarino haciendo precisamente eso y esto no es nada nuevo. Ha estado ocurriendo durante más de 70 años. La Marina de los Estados Unidos realiza este ejercicio para obtener más información sobre las expediciones polares. Esta última operación fue parte del ejercicio de hielo 2018. Es un ejercicio bienal y puede parecer divertido y fácil pero es bastante difícil porque no puedes simplemente sumergirte en el hielo en cualquier lugar que desees. Tiene que ser estratégico. Hay una larga lista de pasos a seguir de antemano para asegurarte de que no solo haya una ubicación adecuada que sea matemática, sino que también haya algo de agua abierta detrás. Un pequeño error podría ser resultado catastrófico. Los submarinos pueden lograr esto a través de un sonar de barrido lateral, detectores de conductividad, temperatura y presión o incluso sistemas de video remoto submarinos. En cierto modo los conductores son ciegos y tienen que depender de todos los diferentes tipos de tecnología para poder ver lo que está pasando. Eso es genial como suena, parece algo que siempre debería dejarse en manos de los profesionales. Número 9 Flora antigua Tal vez el próximo nos dé una idea más clara de cómo uno puede volver a la vida después de haber sido congelado. Si las plantas pueden hacerlo, ¿por qué los humanos no? Todo esto se relaciona con una planta que estuvo congelada durante 30.000 años y ahora en el hielo se ha derretido y ha vuelto a la vida. Es seguro decir que son plantas zombies. Saliendo de Rusia, los científicos han cultivado plantas a partir de frutas que las ardillas habían almacenado en el permafrost hace unos 30.000 años. Esta fruta se encontró a orillas del río Kalima en Siberia. Este también es un sitio donde la gente busca con frecuencia huesos de mamut. La gente detrás de esto vino del Instituto de Biosfísica Celular. Antes de que pudieran lograr esta hazaña, el poseedor del récord de algo que volvía a la vida después de haber estado almacenado durante mucho tiempo había sido de 2.000 años en Israel. Esas eran semillas de palma que habían sido almacenadas. Esta vez, los científicos se encontraron alrededor de 70 barriles de hibernación de ardillas en la orilla del río. Ahí es donde pudieron sacar su increíble hallazgo. La próxima vez que alguien tire las flores que les das, dile cuánto tiempo pueden durar. Todo lo que necesitas es un poco de hielo siberiano y tal vez algún científico genial, por supuesto. Número 8 Rinocerón telanudo Hemos hablado mucho sobre los mamuts lanudos en esta lista, pero ahora pasaremos al rinocerón telanudo. Se ha encontrado un rinocerón telanudo adolescente con pelaje color avellana preservado en el permafrost iberiano y estuvo allí durante unos 40.000 años. Pero ahora, desde el cambio climático, finalmente se descongeló. Algunas estadísticas sobre este rinocerón telanudo descongelado fueron que el animal extinto estaba bastante bien alimentado. Los científicos creían que podría haber muerto después de quedar atrapado en un pantano y lamentablemente se ahogó. La fecha exacta de su muerte aún es bastante desconocida. Solo hay una estimación de cuánto tiempo se conservó, pero los científicos lo sitúan en una ventana de unos 25 a 40.000 años. Este animal fue encontrado en la región de Yakutia. Fue descubierto bastante intacto con dientes, un cuerno y un hermoso pelaje color avellana. Este tipo de rinocerón telanudo era común en la última edad de hielo en Europa. Se extinguieron por completo hace unos 14.000 años y una vez más gracias al hielo podemos ver cómo eran los animales de hace miles de años. Número 7 Huevos alienígenas La mayoría de nosotros tenemos uno de esos amigos a los que le encantan las teorías de conspiración sobre extraterrestres y últimamente se ha hablado mucho en las noticias sobre extraterrestres y ovnis que entran en contacto con el ejército estadounidense. Definitivamente ha sido un tema candente y es el siguiente en nuestra lista de combustibles que no se disparan cuando nos metemos a algo que es aún más raro que un platillo volador. Huevos alienígenas Dos amigos se quedaron rascándose la cabeza cuando descubrieron una masa misteriosa justo encima de un lago congelado en Utah. Su primer suposición fue, por supuesto, huevos alienígenas. Por suerte para nosotros, esta pareja comenzó a filmar el objeto gigante y luego incluso comenzó a tocarlo con los dedos. Puedes ver en el video que dijeron que tenía una textura viscosa. La masa en sí era una forma particularmente circular. Esta forma tenía algunos pequeños agujeros que parecían irradiar desde el centro. Este video se puede encontrar en YouTube por un usuario llamado Jason Nilsson que ahora tiene más de 11.000 visitas. Jason continuó explicando que él y su amigo no tomaron ninguna muestra porque había demasiadas posibilidades de lo que podría ser. Pero a juzgar por los comentarios, todos parecen tener una respuesta de lo que es. Algunos incluso señalaron que podría deberse un derrame de café. En cualquier caso, con solo mirar las imágenes definitivamente parece que es algo fuera de este mundo, pero bueno, tal vez los extraterrestres tomen café. Número 6 Estacionamiento de pantalones A veces no es lo que encuentras en un glaciar lo que más destaca en la historia. A veces son solo incidentes que te hacen rascarte la cabeza o mirar fijamente. Tomemos por ejemplo el uso de pantalones congelados para guardar tu lugar de estacionamiento. Eso es lo que hizo un hombre de Westridge al colocar pantalones congelados en las calles de la ciudad solo para asegurarse de que nadie tomara su lugar de estacionamiento favorito y las redes sociales tenían mucho para decir. Saliendo directamente de Chicago, hay mucha gente hablando de esto. Un hombre llamado Adam Seltzer aparentemente ha estado congelando los pantalones para que puedan mantenerse rígidos y erguidos. Es su forma de pedir un estacionamiento. Eso suena como mucho esfuerzo solo para asegurarte de que tienes un lugar en el parque, pero la verdad del asunto es que solo es verdad a medias. Adam dice que lo hace solo para hacerse popular en las redes sociales y lo hace para la foto. Pero dicho esto, la gente ha estado conduciendo y preguntándose qué estaba pensando cuando vieron pares de pantalones congelados ocupando lugares en los estacionamientos. Es todo un espectáculo para ser visto y casi parece que un hombre invisible lleva pantalones. Estos pantalones incluso se volvieron virales durante el vórtice polar del noreste. Lo siguiente que dice este hombre que va a hacer es probar su técnica de camisetas. Esperemos que lave esa ropa después de hacer esto. Número 5 La zona muerta Si esta lista ha demostrado algo hasta ahora es que el hielo puede preservar la historia. Puede ayudarnos a comprender lo que ha sucedido en la historia y lo que ha existido en el pasado. Es como una salida de conocimiento y por mucho que podamos aprender de él también hay momentos en los que simplemente no podemos entender que se está sacando del hielo y los expertos en la Antártida tienen ese problema. Están desconcertados por lo que llaman la zona muerta. Incluso los microbios no pueden existir allí. Los investigadores fueron a una expedición a la Antártida cuando se sorprendieron al descubrir que había una región del continente helado que estaba tan desprovista de vida que incluso podría considerarse el lugar con menos vida de la tierra porque en el resto del planeta hay millones de microbios y con estos microbios hay cosas llamadas nematodos. Casi todo lugar donde quiera que vayas pueden encontrar estos. Incluso cavando en el suelo probablemente encontrarán algunos insectos pero cuando llegas a las montañas transatlánticas de la Antártida literalmente no hay vida. Ni siquiera pudieron encontrar ningún ADN microbiano. Esto los llevó a pensar que tal vez habían cometido un error al observar esta región pero luego lo intentaron de nuevo y todavía no pueden encontrar vida. Este lugar ha existido durante millones de años y aún así la vida no cohabita allí. Estas espadas fueron recolectadas durante una expedición de enero de 2018. Las condiciones en la Antártida habían llegado a un escalofriante negativo de 17 grados. Tal vez esto no había sido un gran problema para la vida allí pero aún así es un hecho loco que los científicos todavía estén rascándose la cabeza. Si me lo preguntan a mí no vamos a quedar del lado donde hay vida dando vueltas. Número 4 Glaciar virus Hoy en día lo último que alguien quiere escuchar es la palabra virus. Los virus son cosas terribles que parecen ser algo común e incluso pueden hacer que el mundo se detenga. Pero entonces ¿por qué demonios querrían los científicos extraer uno? Esto es exactamente lo que hicieron los científicos al extraer un virus de 15.000 años de antigüedad del glaciar tibetano. No te preocupes tenía una buena razón para hacerlo. Los investigadores habían dicho que es poco probable que los patógenos antiguos causen algún daño humano y nada menos que de 28 de los 33 virus que encontraron eran nuevos para la ciencia. Ahora que es un descubrimiento debido a que los glaciares se formaron gradualmente el polvo y los gases quedaron atrapados en su interior esto provocó que los virus se depositaran en el hielo. El glaciar que se ha estudiado para estos virus se conoce como gulilla y los investigadores recolectaron muestras de su cumbre de 6.700 metros en 2015. No se sabía mucho sobre el hielo antes del estudio pero fueron con una apreciación completamente nueva de cómo los virus se atascan en los pacasquetes polares pero después de esto no te culpamos por no querer volver a tocar hielo nunca más. Número 3 Agua hirviendo Pasamos a uno que técnicamente no es algo que se encuentra en el hielo sino más bien lo que puedes hacer con el hielo que es genial. Es posible que hayan visto la tendencia en internet donde pueden hervir agua arrojarla al aire y crear una nube. No cualquier aire aire que esté cerca de congelarse. Lo fascinante de esto es que en lo general cuando tomas una taza de agua hirviendo y la arrojas al aire irá directamente al suelo pero cuando hay temperaturas cercanas al punto de congelación en el exterior ese no es el caso. Crea una escena que parece sacada de una película de Harry Potter. Casi también parece que estás creando nieve. Se ha convertido en algo popular para poner en línea porque no hay dos tiempos iguales y estos vídeos tienen a volverse virales cada invierno. Pero entonces ¿Cómo sucede esto exactamente? Deben cumplirse dos condiciones antes de que puedan convertir este agua en un fascinante vapor de agua y no te preocupes no es demasiado complejo. El agua debe hervirse a 100 grados centígrados y la temperatura exterior debe ser muy fría. Con muy frío nos referimos al rango entre menos 20 y menos 30 grados centígrados. Preferimos quedarnos dentro con un poco de chocolate caliente pero si te aburres lo suficiente como para hacer esto toma un poco de agua hirviendo y diviértete. Solo sé cuidadoso. Número 2 Bóveda de semillas del juicio final ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede si te quedas sin semillas de manzana? ¿El mundo se queda sin manzanas? Tal vez no hayan pensado en algo así pero algunos científicos piensan en esto todo el tiempo porque si el mundo se quedara sin ciertas semillas el equilibrio se perdería por completo. Es por eso que existe la Bóveda Global de Semillas de Svalbard y es exactamente lo que parece. ¿Qué es exactamente este lugar? Es una instalación de respaldo segura para la diversidad de cultivos del mundo en la isla noruega de Spitsbergen y el remoto archipiélago Ártico de Svalbard. Esta bóveda gigante e instalación proporciona almacenamiento a largo plazo de duplicados de semillas conservadas en bancos de genes. Este seguro de que el suministro de alimentos del mundo contra la pérdida de semillas en los bancos de genes no se maneja mal. Técnicamente nunca tendrán que preocuparse por quedarse sin asientos con esta instalación. Es un lugar altamente regulado y costó alrededor de 45 millones de dólares solo su construcción. Los bancos de genes a veces pierden muestras lo que puede ocurrir debido a una mala gestión, accidentes, fallas en los equipos e incluso desastres naturales. Uno pensaría que esto no sucede muy a menudo pero sucede con bastante regularidad. La guerra y los conflictos civiles también provocaron que esto sucediera y por suerte para nosotros alguien está cuidando las semillas. Siempre habrá cosas como manzanas y naranjas. Ya hemos cubierto algunos mamuts lanudos congelados e incluso algunos rinocerontes lanudos congelados y ahora cambiamos nuestra lista hacia algunos caimanes congelados. Así es, pasamos a un grupo de caimanes congelados con sus narices sobresaliendo del agua. Sin embargo, esto es un poco triste porque algunos caimanes en Carolina del Norte se congelaron profundamente durante una ráfaga de frío invernal que se apoderó de la región. Los caimanes nadaban en el parque pantanoso de Ojan Ice Beach como cualquier otro día y desafortunadamente estaban congelados con sus narices saliendo del agua helada. Tenían la nariz levantada para poder respirar pero eso no fue rival para las condiciones heladas. Casi parece una escena de una película del resplandor. Uno de los administradores del parque había dicho que alrededor de 18 caimanes americanos en el parque se habían congelado y se quedaron todo el día así. También parece que estos caimanes tenían la sensación de que cuando el agua estaba a punto de congelarse sacaba la nariz hacia arriba. Pero aquí está la mejor parte de la historia. Parece que los caimanes estaban perfectamente bien. Así es, se congelaron y luego se descongelaron y vivieron. Esto se debe a que los caimanes son reptiles de sangre fría y entran en estado de lo que se llama abrumación. Es como un estado de hibernación pero de reptiles. Ahora que es una historia con un final feliz podemos quedarnos tranquilos de que habrá un montón de cocodrilos. El hielo puede ser algo increíble. La mayoría de las veces simplemente lo ponemos en nuestros vasos para enfriar el agua o lo guardamos en nuestro congelador para asegurarnos de que nuestros bagels permanezcan congelados. Pero ahora sabemos que el hielo puede tener un papel más importante en la historia. Puede congelar semillas, puede poner a los caimanes en una hibernación de reptiles y puede mostrarnos cómo eran los animales lanudos hace miles de años. Entonces la próxima vez que pongan un poco de hielo en su vaso muestren algo de aprecio por lo que es un libro de historia en sí mismo y recuerden. Si salen y lanzan agua hirviendo al aire asegúrense de que no pase nadie porque el agua hirviendo se siente muy diferente al hielo. Pero probablemente no tengamos que decírselo. ¡Gracias!